Amigos, y si usted anda aquí en zona uno por el parque central, tiene la oportunidad de ganarse 100 quexalotes, si me responde bien. Si no, ya sabe que le toca un pastelazo. Vea la reacción. ¿Qué? ¿100 más? ¿100 más? ¿100 más? ¡Súper fácil! A ver, pente. Solo tenés que responderme una pregunta súper fácil de menos de 5 segundos. Si no, de igual manera yo te voy a regalar un pastel, ¿verdad? Decime que propiedades espiritistas tiene la flor de izote De vuelta 5, 4, 3, 2, 1 ¡Baste, güey! Solo tenes que responderme una pregunta en menos de 5 segundos Y si no, de igual manera te llevas un pastel totalmente gratis Solo dime cuál es el río más escandaloso de Guatemala 5, 4, 3, 2, 1 ¡Pastel! Solo decime en menos de 5 segundos de qué sabor era la dona que comió Homero Simpson En la temporada 2, capítulo 1 de Los Simpsons Esto se va a poner fe 5, 4, 3, 2, 1 ¡Equivocado! ¡Pastel! ¡Pastel! ¿Qué onda mi cuas? Mira, te vengo a regalar 100 quexales Solo tenes que responderme una pregunta antes de 5 segundos O si no, de igual manera yo te voy a regalar un pastel No lo sé, Rick, parece falso Decime en qué año se inventó la lámina galvanizada 5, 4, 3, 2, 1 ¡Pastel! 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 ¡ TOMAS! ¡Mamáharaparte! ¡Flegada! ¡ancó jos! ¡N da, patrá! ¡f., patrá! ¡Flegada! ¡ парaza! ¡Gracias!